Bienvenidos seres de luz, hola Virgo, tengo tu mensaje, tu lectura para esta semana Vamos a empezar con tu fortuna, vamos a sacar unos numeritos y unas letras Fortuna para la semana de Virgo, gracias, gracias, gracias Número 1 Número 8 Número 5 1, 8, 5 A ver las letras La letra G La letra U Como nos salieron dos letras, otra vez la U y la B larga Para vos, Virgo, Sol, Luna, Ascendente, Venus en Virgo Mensaje del universo para hoy Vamos a ver que mensaje está directamente guiado para vos, directo de la fuente Responsabilidad Soy responsable de mi vida y de los resultados de mis comportamientos Me hago cargo de mis finanzas, de mis palabras, de mis actos, de mis pensamientos Y me aseguro de hacer siempre las cosas lo mejor que puedo, que así sea, así es, así será mensaje directo Para vos, Virgo, tremendo, súper directo Vamos a sacar mensaje de tu acaya También Mensaje de tu alma, Virgo Anclaje Bueno, es una carta que habla mucho sobre la fe Y dice que esperar garantías y confirmaciones todo el tiempo es un acto de profunda desconfianza Que vibra miedo, lo contrario al amor Trabaja en soltar las expectativas a los resultados Y concéntrate en aceptar y abrazar tu presente tal cual es Ánclate en tu aquí y ahora y deja el mañana para después Tremenda línea que bajó el universo, Virgo Claramente el hoy es el día que hay que disfrutar y beneficiarse de todo lo que nos da el universo Para vivir en el hoy La bendición del hoy Que tanto olvidamos Anclate en el hoy Y responsabilidad si estás procrastinando, Virgo A meterle con eso Vamos ahora a ver tus energías Contar otro que yo sean De manera más profunda Bueno Ya me voló la carta del rayo Cerrar ciclo Pasar página Es momento de cortar con lo que te tiene anclado en el pasado Y proyectarte, ¿no? Obviamente al presente Y ponerte metas para el futuro Madurez Aislamiento Voy a sacarte una caquita más Voz interior Bueno, la etapa de sanidad empezó en tu vida Virgo ¿Sí? Lo que tengas que sanar El dolor que tengas en tu corazón En tu alma Es momento Que atravieses por ese dolor Saques ese dolor De tu alma De tu cuerpo De tu mente De tu espíritu De tu conciencia Que lo saques por completo Y vas a sanar Sin lugar a dudas Esta semana Que te salga la sacerdotisa Es cuando uno Realmente Pasa página Sana Se escucha a uno mismo Lo que tu cuerpo Necesita Lo que tu mente Necesita Y que es obviamente Tu camino Interior ¿Sí? Encontrate a vos mismo Vos misma Encontra tu camino Es esta semana Es una semana Que quizás Sientas todo colapsado Pero Con mucha madurez Que te recontra Identifica Virgo Madurez En el sentido De más que nada De quizás Tomar decisiones De una manera Más lógica Vas a poder Sortear esta situación Sin alguna duda Si que haya salido La sacerdotisa Que es La sanidad completa De la situación Que atravesaste Me dice que esta semana Sanás Por completo Virgo A poner en orden La casa Quiere decir esto Bueno Vamos ahora A hablar De tu persona especial Esta semana Voy a usar Tarot egipcio Para dar Las energías De lo que piensa Tu persona especial De vos O Bueno Se canalizan mensajes De lo que te quiera decir Tu persona especial Y después voy a usar Rider White Para ampliar Los sentimientos Y emociones Que tiene con vos Sobre Lo que están viviendo O la situación Y por último consejo De ángeles Del amor Así que Quedate Virgo A ver este video Que piensa Tu persona especial De vos Hoy Esta la voy a poner Acá Vamos a seguir mezclando Bueno Una más Bueno Unas cuantas más Vamos acá En el medio Vamos a sacar La guerra Recapacitación Renacimiento Que hermosa carta Que ven estas cartas Virgo Hoy se paga Una más Bueno Si de vuelta La constancia Que ven estas cartas Virgo En cuanto a los pensamientos De tu persona especial Si atravesaste hace poco Una ruptura Porque bueno La torre es Ruptura En todos los decks Si atravesaste hace poco Una ruptura Hay energías Muy densas Donde No son pensamientos Muy constructivos De parte de tu persona Especial Hacia vos Probablemente Cuando uno Está en esa situación De tensión No puede ver las cosas De manera clara Y Solo el tiempo Brinda Esa oportunidad La recapacitación Me habla de eso De la lejanía El tiempo Y los pensamientos De pensar Recapacitar Llegar a una conclusión Meditar En fin Y El renacimiento Mira Virgo Puede estar hablando De que esta persona Recapacita esta semana Se comunica con vos Y te dice lo que pensó Sobre la situación Que vivieron O lo que fuese También puede ser Que nunca más Salen En la vida Pero a vos Te llegue La data De toda la situación Y puedas Entender Lo que pasó Y por qué pasó Y sigas normal O sea Vas a tener Este momento Epifanía De De encontrarte Con vos misma Con vos mismo Y llegar a una conclusión Sana Para tu mente Y el renacimiento También habla De que mentalmente También se están Renovando las ideas O sea Si hace poco Tuviste Una discusión Muy fuerte Con esta persona No importa el vínculo Puede ser Alguien de trabajo Puede ser Una amistad Puede ser Un familiar Una pareja Del presente Del pasado En fin Acá Ven un cambio De pensamiento Entonces Si veas las cosas De una manera Probablemente Esta semana Eso cambia Mentalmente Tengo estas energías Por el momento Vamos a ver Los sentimientos De tu persona Especial Virgo Virgo Si querés Una lectura Privada Personalizada Conmigo Comunicate Al teléfono Que dejo siempre En la descripción De todos mis videos También Brindo servicios Holísticos Como Sesiones de Reiki También te pido Que te Suscribas A mi canal Que compartas El video A algún amigo O amiga Que también Sean de Virgo Para que tengan Su mensaje De esta semana Y dame tu apoyo Con tu like Virgo Vamos a ver Los sentimientos Y las emociones De tu persona Especial Reina De copas Bueno Fijate Ya sale esto Así que Ya es Alguien que Emociones O sea Sus emociones Son firmes Son Totalmente Entregadas Y Digamos Los reyes Los personajes De la corte En los sentimientos Hablan mucho Del único deseo ¿No? Fíjense Acá como está Mirando la copita Con tanto amor Es admiración Bueno Te sale El tres de copas O sea Cada vez que están juntos Si son pareja Cada vez que están juntos Celebra la vida Esta persona Por conocerte O sea Realmente ve Que Que completas ¿No? El latido De su corazón A ese nivel La carta De la estrella Virgo Es una carta Hermosa Relacionada A las emociones Y a los sentimientos Que se dan Con mucha conexión Espiritual Con mucha fluidez Mucha comunicación Fe 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 en el futuro ¿Sí? O sea Es un Es alguien Que proyecta Futuro Con vos Virgo ¿Sí? Acá estás vos Virgo O sea ¿Qué hay en su corazón? En el corazón De tu persona especial Virgo Tremenda lectura Virgo Para vos Para esta semana Wow Bueno Vamos a ver el fondo De lectura Tengo mucha Bueno Si están peleados La persona En este momento Está Viviendo No sé La noche oscura Del alma A ese nivel Bueno Vamos ahora A ver Un mensaje De los ángeles Del amor Para esta semana Para Virgo Por favor Tres cartas Ángeles del amor Tres cartas Bueno Salieron un poquito más Nuevo amor Muy pronto Salieron unas vueltas Van a quedar Esas dos Es que es así Virgo Cuando soltás Viene el nuevo amor Literal Así que Solta el pasado Que ya no tiene Ningún tipo de incidencia En tu presente Porque ya es Otra vibración Otra Totalmente Sintonía Que tiene con vos Esta persona Si te hace mal Te hace sufrir Sacala de tu vida Y ni bien sueltes Viene un nuevo amor Y muy pronto Encima Viene como Me encantó Tu lectura Que tengas Una excelente semana Y muy exitosa Namaste